Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Illusion of Time, estamos casi casi en el final del juego, tenemos las 5 estatuillas, nos falta tan solo una, después de salir de esa pirámide, y bueno, el padre de Will nos había comunicado que nos juntáramos con él en la torre de Babel, el final del juego, así que vamos a hablar con Neil, a ver si nos consigue llevar hasta allí, de verdad, tienes que irte, cuando decides hacer algo no hay nada que pueda pararte, vale, llevaré a Will a la torre de Babel, luego llevar a Kara y a Eric a Southgate, esta vez el avión nos estrellará, vamos allá al final del juego, si, si, será en este capítulo, o también estaremos, no más, salimos del pueblo de Dao, justo en el avión de Neil, y vamos a hacer ese viaje, ahí está, la torre de Babel Will, pronto estaremos ahí, saludo a tu padre de mi parte, gracias, sé que serás un buen presidente, supongo que no nos veremos en mucho tiempo, cuando ya estaremos en otros asuntos, vuelve rápido a Southgate, gracias, me alegra haber hecho este viaje todos juntos, en este viaje todos encontraron algo, Lance conoció a Lee y encontró a su padre, Neil decidió quedarse con la compañía de sus padres, Kara comenzó realmente a vivir y conoció el mundo de fuera del castillo, perdóname un momento, por fin puedo ir al cuarto de baño solo por la noche, como Eric, Kara no ha hecho nada, desde hace rato, no volveré a ver a Will, en mucho tiempo, me despediré de él, de acuerdo, hemos llegado, a la torre de Babel, vale Will, está listo para el paracaídas, vamos, Salte sobre la torre de Babel, no había estado allí, desde hacía año y medio, La torre de Babel está mortalmente silenciosa, se paró el tiempo, ¿Veis? La fruta que tenía fue descubierta aquí, una joya roja, Ojo Hostia Esto tiene que haber usado más, ¿no? Durante el juego Estas cosas, voy a poner las alas justo al final Una barrera, no podemos pasar ¿Ha caído algo? ¡Oy! Ese anillo de cristal del rey Edward Pese que era un adorno, pero lo había escondido ahí Tienes el anillo de cristal Ahora hay que hacer algo con el anillo Íteme, anillo de cristal, anillo escondido en la flauta Vale, me deja pasar Perfecto Espera Cara Cara Perdona, pero siento que si no nos separamos ahora Nunca más volveremos a vernos Pero cara, ¿por qué has venido aquí? No puedes venir aquí a no ser que tengas un anillo de cristal Este podría ser el anillo ¿No lo encontraste en el barco del oro inca? Este anillo de cristal es de color azul o oscuro El anillo que tienes es de azul claro Uno claro y otro oscuro Ya entiendo Pase lo que pase, no me abandones Pues tenemos que terminar la aventura con cara La final Espíritus La luz liberada por el cometa Afecta el crecimiento de los seres vivos Cuando la estrella se acerca a la órbita Los seres vivos evolucionan drama La evolución de los seres vivos La evolución de los seres vivos llevó mucho tiempo Los insectos a peces, de reptiles a mamífres Y después los humanos Y así evolucionan los seres humanos Desde tiempos remotos Los cometas se han visto como espíritus Pero también como demonios de las estrellas Quien ahora se acerca a la tierra Es el demonio de las estrellas El cometa es la forma más alta de conciencia La tierra evolucionará más de lo que piensas Tengo un anillo de cara también yo No El paso del tiempo es diferente dentro de la torre de Babel El tiempo va más deprisa Vosotros no sois seres humanos normales Porque podéis vivir aquí Ahí, hay demonios evolucionados por la luz Acabo con ellos antes de subir arriba Vale, un portal ¿Qué más cosas? Entramos por la puerta De Marsechum ¿De Marsechum? ¿De Marsechum? ¿De Marsechum no puede entrar aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¡Hostia! ¡No se va a generar sin nada, tío! ¡No se va a generar sin nada, tío! ¡No se va a generar sin nada, tío! ¡Va ganado! ¡Va ganado, tío! ¡Muy bien! El acuerdo en la vida entera Me ponen la vida entera el malo y a mí me ponen la mitad Bueno, hemos perdido una de esas bolas De los corazones tenemos 734 Tenemos 634 No me voy a preocupar porque estamos en el final del juego Lucharemos con Friedan y el último con Will Ha desaparecido la barrera Creo que todas las figuras son de Friedan Bueno, pues ahí hay otras figuras como de enemigo Aquí no sirve el anillo Bueno, vamos a pelear con todos los enemigos No, eh, los vampiros otra vez no Y la Cleopatra esa tampoco, por favor A2 con Shadow Tío, es que con el fondo azul y los ataques azules Bueno, la torre es muy esperable que tengan que ser enemigos todo el rato Pero bueno, es un ascensor Ok Vamos para arriba Otro enemigo Los vampiros Es que no se mueva igual que a él No se mueva igual que a él Qué fría, ¿no? Ya lo digo ya Ya no funciona bastante peor ¡Joder! Me matan estos tíos No, tío No, tío No me quedaba vida a ella No, tío No, tío No 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 Él está muerto Vamos a tocar al gusano de la gran muralla Que no pongáis nada para recuperar la vida No sea que hagamos algo mal Tenemos que volver abajo al portal para recuperarnos Si nos deja el... No nos deja el elevador este Muy bien Tremendo, ¿no? Pollo rojo, suelta Es tremendo, ¿no? No nos ayudas tú A ver, el gusano era difícil, pero... Joder, es que el juego también lo ha puesto de una manera Estoy sudiado Así, ahora sí A ver, la gente que se lo pasó matando a todos los enemigos Me parece que de repente volan igualmente De una De una no se ha matado Estoy bien, se muere De una no se ha matado Fata de Cleopatra otra vez Y así no Que ahora no está aquí ¿A dónde fue? Me parece otra vez Se trajeron de vuelta para salvar la tierra Te llevaré de arriba Bien, ¿qué, qué, qué? ¿Ha troleado o qué? No sé, ya Está pasarse ya La escuela de Cleopatra Tenemos dos toques Para pasarme la fara Cabeza Tienen una Cabeza La escuela de Cleopatra Me parece que la vara Cabeza Te llevaré alguna Cabeza De la escuela de no Application Voy jar En esa fase, en ese momento, no tenían que golpearte. Hasta la mitad. Pero, ¿qué vas a tirar aquí? Hay piedras. Igual, tenemos ahora que estamos en el final. Vamos a los de aquí. Los de aquí. Los de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Queda un toque... Más rápido, ¿no? Un toque... ...un toque... Un toque, un toque, un toque... Vamos iguales... ¡Adiós! ¡Buah! Lleva el malo final y ya está. Sí, el malo final, no me acuerdo si había el malo final. Buscando cara. Lo bueno es que no te da ningún portal en todo el rollo este. ¿Qué hace este? Ah, me sube este. Me están ayudando a los enemigos. No, gracias. Cara, ¿dónde fuiste? Dijeron que la mujer vampira había venido. Dicen que su cuerpo es eterno. Dicen que cuando el cometa se haya ido, ella podrá descansar en paz. Muy bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un portal. Dargaya y conviértete en el caballero oscuro. El poder máximo de Shadow, el pájaro de fuego, surgirá cuando seas el caballero de la luz. Solo tú puedes devolver la tierra a su estado original. Tengo puesta toda mi confianza en ti. ¿Y si quieres adelante no podrás volver atrás? ¿Quieres ir a DAO? Yo te llevaré. ¿Por qué quiero volver a DAO? ¿Qué tonterías estar devolver a DAO ahora? Yo quiero ir al final. Un cuerpo agotado yace en el silencio. Hoy una voz familiar en su cabeza es el padre de Will. Will, soy yo, Olma, tu padre. Mi cuerpo ya no existe, pero sigo viviendo así. Padre, ¿por qué tienes esa forma? En la torre de Babel hay un extraño cuarto iluminado por la luz del cometa. Allí el tiempo pasa tan deprisa que la gente evoluciona muy rápido. ¿Por qué Karen y yo podemos vivir? Porque vosotros dos sois humanos desarrollados. ¿Nosotros? Hace mucho tiempo había una biología que usaba la luz del cometa. La gente podía usar este poder para hacer plantas y animales. Por ejemplo, hicieron el camello. Resiste mucho tiempo sin comer ni beber. Cuando la gente se dio cuenta que el poder podía ser un arma, los demonios ya existían. El mundo estaba al borde de la ruina. Entonces aparecieron los caballeros de la luz y oscuridad para decidir el destino de la humanidad. Son tus antepasados. Los caballeros hicieron las seis estatuas místicas. La última estatua te ha sido confiada a ti. Ahí está. La sexta. Pronto el cometa estará muy cerca. Para entonces, vosotros dos debéis estar sobre el tejado de la torre. Cerrar los ojos. Los antiguos adoraban el cometa como un espíritu. Lo que se intentaron en la luz del cometa recibieron un raro poder. El cometa es tratado como un espíritu. Como un espíritu molesto. Un desarrollador. Desarrollo muy rápido trae la destrucción. Mientras la gente tenga corazones malvados, nacerán demonios. Abre los ojos y mira a tu alrededor. Seth, a Will, hace mucho tiempo que no te veía. ¿Qué mundo si pudiera hablar de esto en el instituto? Sería un gran estudiante. Neil, ¿qué estás haciendo? Quiero que haga crecer más y más la compañía de Olek. Olek. Madre Neil, aunque pueda ver el mundo real, no puedo tocarlo. No importa decir que sea, no puedo ayudarte. Por supuesto, no hay diferencia entre humanos y animales. Cerrito de cara. Tras perder mi cuerpo me hice inmortal de la luz del cometa, que no leí inmortalidad. Pero ¿qué significa la vida eterna? Me sentía más vivo cuando tenía una enfermedad terminal. Por fin se acerca el momento. Todo el mundo, dadle vuestro poder a Will. Cuando Will y Carl se unieron, fueron uno del caballero de la luz. Nació un gran poder. Volvieron los caballeros. El poder del caballero oscuro, el pájaro del fuego, fue liberado. La lucha cambiará el destino de la humanidad. Ahora debes ir al cometa. El final, ¿eh? Ahora sí. ¡Ojo! ¡En la boca! ¡Oh, oh, oh! No me acordaba. ¡Maldito cometa! ¡Otro bolas aquí! Me he echado un poco que no tenía este ataque antes. Dos golpes. No me acuerdo si hay otra forma después de esta. Ahora está completamente el mal al final. Un toque. No creo que sea muy sencilla. ¿Está? ¡Ah! ¡Ah, me voy a... ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Dos... Tres... Ya no, falta Para mí no me engañan ¡Venga! ¡Maldito cometa! Ahora sí nos hemos pasado el juego ya ¿Qué hará? ¿Qué le ha pasado? Al cometa Y ese brillante Planeta Verde La Tierra El poder del cometa ha desaparecido La estrella demoníaca ha volado A la otra cara del universo Will ¿Sabes qué planeta es ese? Que brilla en la oscuridad ¿Nuestra Tierra? Eso es... Nuestra Tierra Eso es... ¿No os parece un oasis en el desierto? Nunca me había parecido tan hermosa Pero... Parece solitaria Entre tanta oscuridad La estrella No hay menos... Es que... Sí... El mundo... Ha despertado ¿Madre? La Tierra, una madre con millones de hijos Estoy segura que piensas en nosotros a veces Y que Cara también piensa en sus padres La Tierra es igual Se vuelve triste si sus hijos se olvidan de ella ¿Qué tal estáis? Mirando el mundo en el que vivís desde fuera Es como si nos hubiéramos convertido en espíritus Ojalá vieran todo esto a todos los del grupo No, ojalá los viera todo el mundo Algún día el hombre creará naves y viajará Por el espacio, por el universo Entonces Verán esta verde Tierra Con sus propios ojos Miren lo solitaria Que parece la Tierra Como vosotros dos Mira atentamente Tu mapa Del mundo El mapa ha empezado A cambiar La transformación de los continentes Por alguna razón La Tierra ha tomado Una forma extraña Ese es el nuevo mundo Ese es el nuevo mundo ¿El nuevo mundo? El camino evolutivo Cambiado por el cometa Seguido su curso Hasta ahora La Tierra La Tierra También tiene Una vida Está evolucionada Y cambiado De forma Esto Hace bastante pesadito Así Tan lento Ahora que el cometa Ahora que el cometa No puede influir En el mundo Vuelve a estado Original Me parece un fallo El juego La verdad Que vaya El diálogo No sé si lo había dicho Pero las conversaciones Que vaya tan lento Esto Alarguen el juego De una manera Inútil Pon más guión Si quieres Pero no hagas Que vaya tan lento Los textos ¿Por qué conocéis el futuro? Cuando perdí mi cuerpo Empecé a verlo todo He pasado el futuro El progreso del hombre Quizá la gente Llamaría A este tipo de cuerpo Un espíritu Madre Will Ahora tú y Cara Podéis Convertiros Otra vez En niños Normales No os asustéis Cuando volvamos A la tierra Seremos separados Si El mundo está cambiando La humanidad Y la historia Han iniciado Un nuevo Camino Vosotros No sabíais Nada de Esto Cuando Os encontrasteis South Cape Pero cuando La tierra Necesitó De caballeros De luz Y oscuridad Os volvisteis A encontrar Miremos al mundo Antes de que El poder Del cometa Se extinga Espero que tengáis Un brillante Futuro Ven Ven aquí Déjame Ver tu cara Quiero guardarte En mi memoria Tus ojos Tu nariz Tu boca Tu pelo Tu voz El calor De tus manos No te preocupes Te buscaré No importa El tiempo Que pase El tiempo Que me lleve Cientos De años Miles De años Iré A tu encuentro Cuídate Cierra tus ojos Vamos A la tierra Cierra tus ojos ¡Oh, oh, oh, oh! El aspecto de la Tierra ha cambiado, pero al verla brillar me parece más hermoso que nunca. Edificios reemplazan los bosques, ríos por carreteras, pero la gente está contenta. Bueno, y de todo, ¿no? La Tierra era la única que parecía triste. Mañana, por la mañana, Karen y yo empezaremos una nueva vida. La torre de Babel se alce hacia el cielo, como si conociera el futuro de la Tierra. La Tierra Ahí estamos, los créditos. Marico, ojalá. Motohaki, el diseño de personajes. El diseño del juego de Tomoyoshi Miyazaki. A ver, el juego está muy bien. Y, la verdad, sigue siendo igual que en su vida. ¿Qué quiero decir? Me ha dejado un poco agridulce. El tema de las conversaciones tan lentas, el desfase de enemigos. Hay enemigos que son muy fuertes y hay enemigos que no te cuesta nada. Estamos acostumbrados hoy en día a poder comprar opciones, a comprar cosas. Y, a fin de cuentas, aquí se está cogiendo todos los objetos para conseguir más vida en las fases, con un poco más de extra. Y, a fin de cuentas, no te ha servido de nada. Después de ganar a la Cleopatra te dan los 20 puntos de vida. Pero bueno, esos 20 puntos de vida, el enemigo con 4 golpes te los quita todo. Entonces, tampoco tiene sentido. Como al recuperar después con esos corazones, esos 100 corazones que te dan un extra como una vida extra. Pero que, total, luego se dejó media vida delante del enemigo y que te sirve de poco. ¿Vale? Bueno, el juego está muy bien. Le falta mucho diálogo. Y, ya os digo, el diálogo tan lento parece como que estamos rellenando un campo que no hacía falta rellenar. O sea, pueden hablar mucho, pueden tener mucho diálogo. Y, bueno, supongo que en la época de Illusion of Time, no había tampoco una trama o unos diálogos tan extensos. Pero bueno, es que me parece que queda un poquito corto de tema de éste. Comparativa siempre sale a perder. Comparado por ejemplo con Sexto Humana, que os digo que es un plan JRPG que él jugó en su época. Mira, texto en español por Fernando María Jesús Alcami y Nintendo España. La verdad que sí que fue un detalle que este juego fuera traducido al español. Y fue, digamos, el gran incentivo que tenía el juego aquí en España. De por fin tener un juego en castellano de historia. Y por eso, pues, el renombre y el cariño que le tenemos muchos jugadores a este título. Porque, bueno, sé que todos me las sabéis que llevo en inglés. Y que, bueno, entiendes un poco, pero no entiendes del todo lo que dicen cada personaje. Y más cuando eres todavía, pues, estudiante y todavía no sabes del todo el idioma. Ahí tenemos a Kara y a Will viendo el atardecer. O el amanecer, de alguna manera. Y bueno. Me parece bastante mejorable el título, ya os digo. Shadow no aparece hasta la última misión. Y, ya os digo, los niveles, pues, bueno, pueden estar más interesantes. No sé cuánto tiempo llevó a Enix. Tampoco a... El tiempo de desarrollo. Pero, vamos, comprado este también con Secret of Evermore. Secret of Evermore tiene muchísimas más cosas que Illusion of Time. Illusion of Time siempre tenía la idea de que era un juego corto. Bueno, no sé cuánto me ha llevado, la verdad. Me parece que unas 10, 11 horas puede ser. Pero... Lo tenía por corto. En cambio, si es que Tom Mana, pues... Tenía que estar subiendo a nivel para enemigos. Como el Tigre del Castillo y demás. Que eran demasiado. Siempre acabaría hablando de los dos. Comparándole uno con el otro. Porque... Fueron juegos que me marcaron en Super Nintendo. Y, bueno, pues, son de los juegos más valorados que tengo. Pero sí. Había metido mucha más... Más caña en este título. Y haberlo cambiado un poquito. Y hubiera sido... Mucho mejor juego de lo que es. No digo que sea malo. Pero, por ejemplo, hacer un remake de este juego. Lo vería muy difícil. Sin cambiarlo completamente. Hacer un remake ahora, por ejemplo. Como han hecho Trials of Mana. Un juego así no pueden hacer un remake. Tendría que cambiarlo por completo. Tendría que meter mucho más trama. Mucho más cosas. Pues, la historia de Kara... Bueno, pues, Kara se iba quejando todo el viaje. Y al final, Kara también era un caballero de... De luz y oscuridad. O sea... Porque estaba ahí con Will. Es decir... Hay cosas que no... No han estado muy acorde a la historia al final con lo que ha pasado. Y que hubiera estado guau porque ella hubiera participado también. En vez de... Pues... Alguna misión que hubiera tenido que hacer ella... Por un lado o ir por otro. Ya os digo... Hoy en día... Esto sería muy mejorable. Aquí tenemos a Neid también. El primo de Will. La torre de Babel. El destino final. Y serán los padres de... ¿Esos son los padres de Neid o son los abuelos? Los Lola y demás. Los padres de Kara. O sea... Todos los personajes. Solo tiene sombra Will, ¿eh? Por eso. Los vampiros... No quiero saber nada de ellos. Gracias. El pintor. El artista. Que veo en el cuadro a cara. Un hombre, un aldeano. No sé. Los de la tetera. La tribu aquella. Que estaban pasando hambre. ¿No? Los Crux. El desierto. En 1994. El chacal, ¿no? Enix y Quintet. Y el pobrecillo del cerdo que murió. Copyright para Mariko. Hara Motohagyo. Y Yaichukiro Kawasaki. No entiendo mucho el tema de este copyright de esos tres. Y que te pongan el año. No entiendo que... Producto de Nintendo. Se ha distribuido por Nintendo. Es exclusivo de Super Nintendo. Que será un punto importante para... La guerra entre... Super Nintendo y Mega Drive. Gracias por jugar. Pues el 94. Salió en el 94. Ha pasado años, eh. Ha pasado años, eh. La clase terminado. Por favor. Ten cuidado. Al cruzar la calle. Eh... Es como... Cuando empezó la historia, ¿no? En clase. Hemos tenido cantidad de accidentes. Hemos tenido cantidad de accidentes. De tráfico. Últimamente. Están los amigos. Y en fin. Está cara, eh. Vemos como cara. Al final se encuentra con Will. En fin. Ha pasado años. Pero se han vuelto a encontrar. Y sus amigos también. Bueno. Pues esto es todo. Aquí se acaba la historia de Illusion of Time. No sé si saldrá alguna cosa más. O acabo así el juego. Tal cual. Espero que lo hayáis disfrutado. Que os haya gustado. Y bueno. Si se me... Si me antojo de otro juego así antiguo. Retro de Super Nintendo. Pues lo traeré. Ya traje seis dos mana. Estré la Illusion of Time. Tenía ganas que los dos estuvieran en el canal. La verdad. Pues son dos juegos importantes para mí. En Super Nintendo. Y que bueno. Ha ganado volumen a mí. En mi infancia. Y aquí están los dos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si hayáis de like. Suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Ajoin. 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 CC por Antarctica Films Argentina